Nos encontramos con Monseñor Giovanni Fasmiño, él es obispo de la diócesis de Ambato, quien nos va a dar a conocer que se va a desarrollar la caminata de la fe luego de dos años en que se ha visto imposibilitada debido a la pandemia. Monseñor, bienvenido para la audiencia online de Diario Leraldo. Coméntenos la caminata, cuándo se desarrollará y detalles de la misma. Bueno, la caminata o la peregrinación hacia Baños está organizada para el día viernes 8 de abril que arranca la peregrinación a las 7 de la noche del Coliseo de los Deportes Iván Vallejo donde tendremos la Eucaristía y de donde los peregrinos saldrán también con la guía y el acompañamiento de la Policía Nacional y del Ejército y de entidades que ayudan y colaboran en todo el camino. Vendrá la Santísima Virgen de Baños y ella será la que va en este grupo. Invitamos a todos los fieles a unirse a esta peregrinación de fe y también pues a disponer su corazón para prepararnos ya en la siguiente semana, la Semana Santa. Primero es una misa y luego es la peregrinación. La peregrinación. ¿A qué hora la misa? La Eucaristía es a las 6 de la tarde y la peregrinación arranca enseguida después de eso. ¿Cuántas horas serán de caminata? Bueno, la gente está llegando a las 3 de la mañana, son unas 8 horas. ¿La iglesia permanecerá abierta en baños? La iglesia va a estar dispuesta y va a estar siendo acompañada por los frailes dominicos que van a estar dispuestos a recibir a los peregrinos. ¿Una invitación al público, creyente? Invitamos al público, pues a los fieles, a unirse y a hacer de esta caminata una caminata de fe donde sabemos que nos espera el amor de la Santísima Virgen para conducirnos a su Hijo y poder alcanzar así la salvación. Muchísimas gracias. Reporto para ustedes, Estela Guayasamí, en Heraldo.